vayamos al cuartel general de la resistencia para curarnos más rápido porque tenemos que continuar pero si la gente está muerta pues no vamos a poder continuar me entiendes el sistema vámonos traje guard completado mobo nego y arma potenciada experimental a medida que nuestra tecnología ha ido evolucionando fabricar armamento aún más potente sigo sin creer que esto sea verdad espero que estas horripilantes imágenes sean lo peor que encontremos hoy nos están masacrando doctor que puede haber peor estamos a punto de averiguarlo he conectado la cámara de sombras al ordenador de la nave desde nuestro regreso no ha parado de analizar el material que recuperamos y de catalogar secuencias secuencias genéticas combinaciones casi infinitas pero todas contienen marcadores genéticos similares marcadores humanos debe de haber miles de ellos decenas de miles y el procedimiento dista mucho de haber terminado por eso necesitamos que el ordenador de la nave averigüe de dónde proceden para ello debe cruzarlos con los datos que hemos logrado piratear de la red de adven es un expediente de admisión a una de las clínicas genéticas avatar que contiene exactamente ese trasco ni en mis peores pesadillas se habría imaginado que hemos encontrado a los civiles desaparecidos eso es imposible las clínicas genéticas millones de personas en busca de ayuda examinadas y seleccionadas los candidatos a los eran enviados a ese horrible lugar para ser procesados y convertidos en el material que poseemos pero por qué hacer eso ahora mismo ni siquiera vislumbro una explicación no hay ninguna investigación capaz de garantizar es un genocidio doctor y estas personas van directas hacia él puede que no sepamos lo que están haciendo con esta cosa pero creo que puedo averiguar su destino lo tengo es un complejo de producción de alta seguridad con defensas estándar entonces sugiero que les hagamos una visita comandante de ahí está la información que consigamos podría ser fundamental para frustrar los planes alienígenas la cantidad de diálogo genérico que tenéis por línea es precioso debemos frustrar los esfuerzos alienígenas en la fundación que tienen ahí de matar gente que sí que yo comandante hemos determinado la ubicación de la forja alienígena pero aún necesitamos establecer contacto con las fuerzas de resistencia local antes de aproximarnos para investigar ya pues déjame que cure primero a la gente y ya voy yo ya yo desbloqueando ya aquello para allá no sólo concede una bonificación a la salud sino que también este tejido devuelve daño a los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo y una probabilidad del 100% de prenderle fuego está muy bien vamos a hacer el sexto porque estos son datos creo solamente si no hace el sector lo que me han dicho nuestras tropas bautizaron a esta enorme unidad robótica como sectópodo al suponer que la controlaba un piloto secto y de tras un examen más minucioso observamos que no es así de forma similar a las unidades mecanizadas de advent que probablemente fueron creadas a partir del sectópodo esta máquina parece completamente autónoma a ver que sacamos de ella me gustaría hacer algún cacharrito de estos infernales porque hay un par de enemigos que no hemos visto todavía grabando pero si lo he visto yo jugando y pegan cuerpo a cuerpo y son chungos entonces hay que hacer un par de estos mínimo para que alguno que otro de nuestro equipo aguante de drogos son chungos mi arte esta armadura potente pesada se llama traje es la más fuerte y resistente que podemos crear con potencia de sobra para manejar armas pesadas que gracioso aún así no sé si darle este a un granadero de armas pesadas montaje de muñeca esto es armas pesadas experimental vamos a hacer una de estas porque así aparte de lanzamisiles tenemos más cositas me gusta lanzallamas este lanzallamas montado en la muñeca funciona con un bote de combustible su... enséñamelo... tiene entre 4 y 7 de daño con el lanzacohete alcance 27 radio 4 entre 4 y 7 de daño menos alcance esparce llama una zona en forma de cono arma de área de efecto que puede arrasar parte del campo de batalla útil contra múltiples enemigos y a corta distancia sin embargo los enemigos robóticos serán resistentes o inmunes incluso o sea que lo mismo me sigue dando lanzacohete... está bien si te tocan otro tipo de enemigo y si la creas un poco más rápido está bien tener un personaje especializado en enemigos biológicos o podemos darle lanzallamas contra los enemigos biológicos y munición de robots para los robots y respondes un poco a los dos a las dos amenazas que aparte también necesitamos a otro personaje vale ya tenemos datos después de un par de misiones para establecer contacto con los estados unidos e ir a las coordenadas de datos de... super especiales podemos tocarle los huevos a los aliens poniendo rumbo al este de estados unidos vaya mía quedó lo de hombro y de cuello nuevo objetivo vamos a verlos que tal muy difícil piratear esta acción de trabajo como la del otro día contrarresta un evento oculto y hay un montón un andrómedo desconocido hay de todo muy difícil muy difícil ya va a ser todo muy difícil no hay más misterio hay arcontes también gran avance añade dos bloques a mí ahora mismo los dos bloques me dan igual informante la resistencia reduce el contado de represalia en dos semanas que esta otra misión cita secundaria que te obligan a hacer tarde o temprano aunque no es obligatorio hacerla ahora mismo tienes unos cuantos días me parece para hacerla pero te acaban obligando también vamos a llevar a riu que hay que entrenar lo que es el único granadero que he hecho todos los demás son de disparar este es más tanque la he cagado y ahora muy avanzada en la partida tengo que entrenar a un cabo granadero es el único que tengo de ese estilo me gustaría llevar psíquico un médico un tanque o está sobrando a uma pero una tiene un montón de herramientas y probamos con este equipo y yo vamos a probar con este equipo a por otra misión secundaria y esta la voy a grabar porque si no me voy a pegar todos los días haciendo misiones secundarias y no voy a tener nada grabado su puta madre que no son misiones secundarias yo les llamo misiones secundarias porque me sale de los huevos vamos a evitarle si podemos evitarle esa armadura la podemos fundir rápido tenemos trituradores tenemos granadas tenemos balas especializadas en robots tenemos de todo pero prefiero que sigamos despacito que lo más gracioso es que no es solamente llegar allí y hackear es llegar allí y romperlo o sea meter tiracos ya están ahí los estoides y el arconte que no se ha visto pero es como un lancero alien super guapo no se ve ahora mismo pero está ahí en esa puta esquina guardando la el repetido alien joda vale a ese tío hay que pillar lo rápido ese tío combate cuerpo a cuerpo y tiene bastante vidita pero conforme entra en combate como que se enfurece y la hostia que pega son peores todavía entonces tú quieres matar ese pavo rápido la mayoría de los enemigos que me pegan tiros no sé qué es y pero ese en concreto hay que fundirlo rápido porque si no te destroza la vida el hipoteca se llama el notas así que vamos avanzando conforme podamos nos preparamos para atacar allí rápido operación relámpago operación flash esta gente espero que no nos pillen por la espalda o que no nos va a quedar por culo y la idea es acercarnos rápido bombardear a los aliens al arconte y reventarlo a tiro esa es la idea nos tenemos que colocar alrededor de este parking lo mejor posible tú pichy del espacio te puede venir para acá para arriba o ahí estás perfecto se va en este caso si no te ven escúchame que antes podía y ahora no puedo si no te ven subirte ahí que no deberían de verte ahí estás de miedo el chino no se puede mover porque ya le ven si se mueve y puede que nuestro plan se vaya una amiguita al garete porque nos van a ver conforme sigan andando un poco y tenemos cinco turnos para transferencia de datos tío no para que yo hay que reventarlo a hierro aquí yo hay que reventarlo a hierrito nos van a ver para mí que nos van a ver enemigo flanqueado avistado nos pillaron el moji moji bien equipo bien esa guardia buena uno menos algo es algo vamos que ya vienen todos los aliens a por nosotros que bonita que bonita vida de mierda que bonita que bonita vida de mierda este colega está en guardia no nos podemos mover sin que él nos vea y a este pavo hay que matarlo rapidito ajín que que yo vosotros que estáis aquí cerca esto estaría de putísima madre porque si podemos atraer al alconte y ganar tiempo lo podemos atraer a este sitio así en plan expuesto yo esto es la primera vez que lo utilizo haz lo que te digo esto lo ganas ha haciéndole la autosia a los sin cara entonces no sé de qué manera atrae a los enemigos pero si le disparan a él durante un turno oye de puta madre vamos a probar suerte link con ese tiro francotirado 5 de nada y ahora se cabrea el colega va a ver que gracia está envenenado pero ahora se furia de combate y no se lee que yo no es furia de combate ahora tiene el fueguecito rojo y eso significa que tú vas a morir 58% pichi le puse el lanzallama a este colega y tiene el muro de escudo no sé hasta qué punto podemos jugar un poco más defensivamente muevo un pelín a este y le hacemos muro de escudo a los que estamos por aquí que somos los que seguramente nos llevemos la hostia pero y si no nos llevamos la hostia inmoviliza el objetivo y concede disparo y reacción contra él esto estaría muy bien también para frenar al alconte así que vamos a intentar contenerle si se mueve le disparamos y yo podría intentar fundirme a un sextoide pero con un 50 y pico por ciento no voy a hacer nada entre 12 y 14 de daño con la lanza entre 7 y 12 tampoco la voy a matar precisamente y que sea lo que dios quiere 11 de daño bien creo que ha sido el máximo guardia eliminada y encima defensa contra hackeo reducida ahora protocolo de ayuda o disparo tenemos disparo un 72% con suerte te mato vámonos Ibanotus que bonito vale la mayor amenaza física quitada en medio quedan dos sextoides un soldado y el arconte el arconte está contenido y tenemos por aquí pollas pollas en el culo tenemos por aquí a ver tenemos la granada de plasma que podemos quitarle una mejilla de vida o podemos fundir a los dos sextoides que vamos a intentar hacer eso no tengo ahora mismo no tengo mucho miedo del arconte este grandote crítico vale están bajitos de vida ya con poco mueren incluso si hacen algo van a morir rápido y este se va a mover ¿qué va a hacer chulo? tú vas a dispararle a alguien está claro pero ay que miedo me das disparándole a la copia que tonto eres no es mentira no es mentira estás movido te has jodido no es igual porque la he fallado siempre se puede confiar en something siempre ¿qué vas a hacer tú? le vas a pegar ¿eh? que tonto eres que es de mentira no te enteras y yo de mentira ¡pimba! ¡uh! lo sentimos mucho era una broma todo esa granada nos ha salvado el turno chaval esa baliza de imitación y tú aunque controles a nadie vas a morir al segundo además de que has fallado que eres muy malo bro este alien ¿qué nos va a hacer? ¿nos va a pegar un tirito? ¿nos va a doler? ¿va a revivir a alguien? vale no pasa nada te vamos a matar lo único malo es que tenemos solamente tres turnos para acabar después en este turno tenemos que limpiarlo todo y tenemos después dos turnos no tres gilipollas tenemos dos turnos ¡puf! que no sé cuánta vida tiene pero estoy ahí haciéndolo mira a ver si podemos fundirnos al arconte sería entre link y alguien más se funden al arconte y esto no cuesta acción ninguna vamos pues a lo mejor él solo se carga al arconte chaval y encima le da crítico ¡qué máquina link! ¡vámonos! si ahora acierta el francotirador ya de lujo tiene un 80% ¡vámonos! ¡vale! arconte a chuparla y solamente hemos gastado el turno de un personaje ahora tenemos tres enemigos que eliminar al mismo tiempo que tenemos que moverles un poquitín y esperemos que ahí dentro no haya más enemigos que esa ya es otra escúchame esto es un 100% mátale por favor ahí estamos y ahora tú te tienes que ir acercando aquí colega pero a hierro no podemos disparar contigo queda sonar queda río queda el pichi este que te pueden mover un pelín lo más cerca posible fuego de alma este colega no va a fallar va a matarle y después tenemos a ibanotus y a este para que maten a este colega pero va a haber que alejarle pollo lo que hay es lo que hay la tua carne es déble y la chupa también ahora que tenemos un 71% que con suerte le mato yo nada más o sea le mato yo nada más le mato ibanotus con suerte esto le mata vamos vamos check it before you get too close pues ahora perfectamente este pibe se puede venir acá y tenemos dos turnos si no vienen más aliens tenemos dos turnos para que va con eso estupendí y yo quiero pensar que esto va a caer en dos turnos no y yo o que pasa como explote y reviente la cara de shancy me voy a reír mucho yo no me acuerdo si esto explotaba no yo creo que no a ver esto hasta donde te puedes mover tranquilamente hasta aquí ahí deberías te poder romper tenemos a la encerrona que se va a quedar por ahí ibanotus para recoger esto que esos materiales siempre vienen bien son mejoras para las armas y demás vamos 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 reacción inmediata superior muy bien también cargador ampliado ampliado vale vale venga venga eh jackie chan que te pasa por ahí termínate con eso de lujo 14 le han metido fuego a shancy también y yo sé que en este nivel hay víboras porque porque yo lo sé yo he estudiado así que vamos a gastar un turno en reagruparnos quillo la puta boca hoy en reagruparnos en quedarnos en posiciones seguras mientras estemos juntitos buena cobertura tú te quedas en guardia y listo ya que vayan viniendo enemigos mira mira que dice ese era el enemigo desconocido que bien que bien tú has visto la armadura que tenías de bicho y yo que yo no sé ni lo que hace eso que buena riu mira que es grande la bola le va a dar alguien a la pelota de playa o no no vamos a tener suerte hoy se ha quemado se ha quemado para dar un movimiento a alguien más debilitante ataque telepático dominio que no debería de funcionar contra la máquina esta no si puede funcionar pero un 60% cuando esto un 45% no pues lanzazo ignora la armadura de vaquita todo eso así que de lujo lanzazo de alma míralo ya está casi muerto ese es el poder de la mente chaval que después tiene 6 puntos de armadura tío que craziness tú puedes lanzar tú puedes lanzar granadas le quita una mejilla de vida a la víbora de paso le quita armadura a este colega yo creo que con eso nos podemos dar con un canto en los dientes porque riu no tiene muchas más pasivas ni habilidades tenemos a sancia ahí ardiendo que no sé qué puede hacer puede que le triture una mejilla más de armadura coño al ojo y que alguien más le reviente no creo que muramos no creo que muera nadie este está aquí sin armadura ¿y esto qué es? que sale en gris estado cerrado el caparazón está cerrado en este estado más resistente al daño ¿qué dice usted? aquí este pavo no está viendo a nadie y tú estás pillando a este que con un 99% te la puedes cargar pero no sé si es que queda otra allí que la estoy viendo entonces deberíamos sacar a este colega de aquí que ya es por si está ardiendo el amigo 99% no hagas la tuya vale y eso que la esquivamos ahí nos quedamos eso va a pegar un rayo de la muerte chaval fallado es que por lo visto se falla si está cerrado el huevo ¿o qué pasa? no está bien si por lo visto se falla en ese estado tiene como un campo de energía inmune y ahora es cuando se abre colega ay que miedo que miedo vale pero cuando se abre no tiene tanta armadura dime que no te cierras ahora dime que no se cierra el cerebro este que miedo da chaval con los tentaculos porque esto vamos a fundirlo rápido y esta cae también es que quiero reventarme al cerebro este ya pero un 78% prefiero el 82 me quito en medio la víbora la víbora también cualquiera lo puede matar vámonos Jackie Chan vale hostia ¿qué dices? ha matado a alguien uff que miedo gatillo sensible ah puedes disparar otra vez no no va a disparar una mierda a ver a las malas puede infligir pues venga vamos a intentarlo a ver que le hace la demencia a la víbora porque para recargar nada más como que no bro pánico vale y el pánico que va se va a disparar sufre ruptura y con el pánico con el pánico se va por ahí pero la hemos incluso cagado se podría llegar a decir si bueno que bien que idea más inteligente 71% tú puedes huma y timba ahí estamos nunca de sesión a mirar espérate otra oportunidad pues darle protocolo de combate ¿no pichí? nos la matamos que como tenemos el robot este el gremlin que se llama lo tenemos mejorado hace 8 de daño uff con el protocolo de combate quita un montón en verdad y eso fue por hacer la autosia de los sextópolos y yo excelente chaval nos han herido un poquito no debería ser gran cosa tampoco las heridas que nos han hecho de lujo pues ya habéis visto este tipo de misiones se hacen son muy divertidas de vez en cuando descubro un enemigo nuevo y estamos guapos pero para grabarlas todas que te peguen dos horas grabando eso y dices bueno que hago lo recorto mucho y se queda en nada pues para eso juego a mi rollo y ya está pero en verdad este ha estado chulado que hemos descubierto el enemigo ese nuevo que esa es otra tío cada vez que piensas que no hay un enemigo nuevo pum una puta bola de golf enorme que tiene un cerebro hentai dentro pum bum 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 una vez tres digitas seis digitas y dos ascensos que río es el que necesitamos ascender porque todos los otros dos o tres granaderos que tengo los he hecho artilleros pesados sin querer y este es experto en demoliciones que dije no me llama tanto la atención pero coño me quería hacer uno aunque no me llamara tanto la atención ya tiene antiexplosivo que es placas protectoras y demás es más tanque de por sí demolición desata una lluvia de bala sobre la cobertura de tu enemigo lo que la daña considerablemente o la destruye no inflige daño a tu objetivo claro yo leo esto y digo pues vaya mierda requiere dos puntos de munición y tiene un enfriamiento de tres turnos hace un daño ambiental mayor y destruirá la mayoría de objetos de cobertura y dices pues eso es una puta mierda Asha pero que pasa que si lo puedes coordinar con alguien que está muy bien colocado para dispararle este se encarga de romperle la guardería y va a decir de romperle la cobertura porque contención es que no se mueva pero se suelen mover y le suelen hacer un disparo de guardia y muchas veces lo falla el disparo de guardia tampoco es una locura la contención está bien pero no es la polla entonces viene bien tiene también una demolición y un estilo de tanque distinto es que está muy guapo y link que ha ascendido a comandante vamos a seguir haciéndole pistolero tú puedes ir mezclando las dos columnas a mí es que me está gustando probar primero una columna solamente y en otra partida ya veré qué cosas mezclas porque manos firmes está muy bien si no te has movido durante el turno anterior tiene 10 de puntería probabilidad de críticos pero puntería es ahora reguardarse con fieles puntería el primer disparo del siguiente turno que es más o menos lo mismo este punto sí que es un poco de cada de cada uno tanto de pistolero como de francotirador la bonificación concedida por la puntería se puede aplicar tanto un tiro de pistola como un tiro de fusil y francotirador sí pero esta también se debe de aplicar a las dos mano firme refuerza la necesidad de encontrar un sitio francotirador elevado claro te quedas quieto bien colocado en un sitio y listo voy a ir a pistola digamos que siempre que te coloques bien en un turno en carrera o yo que sé en carrera porque no te puedes resguardar después pero bueno más o menos parecía lo que hemos hecho con link ahora lo colocamos en un sitio lo resguarda y después al siguiente turno sabes que va a destrozar a gente con la pistola está muy bien autosia de cerebro criatura esférica que encontramos indica que posee un inmenso poder psionico posiblemente a la altura de los pulpos de ancianos tal vez podamos practicar ingeniería inversa a sus componentes biomecánicos para usarlos en nuestro equipo pues vamos a hacerlo que aquí tenemos datos alienígenas que hemos terminado de investigar y ahora vamos a hacer los test este espécimen conocido de ahora en adelante como Cerbero parece albergar un considerable poder psionico igual que con las otras unidades de campo biomecánicas alienígenas nos llevará tiempo de escifrar los sistemas que lo hacen funcionar ha dicho Cerbero pero eso es cerebro porque yo lo digo ¿sabes? y te callas y te callas a mí no me contestes más es Cerbero ahí pone cerebro lanzador blaster proyectil explosivo de alta potencia asistido por inteligencia artificial puede que iría puede que ir proyectil alrededor de obstáculos para asegurar el máximo impacto amplificador si alienígena está relacionado de algún modo con su notable aptitud psionica que guapo los alienígenas siempre tienen un motivo para sus acciones por retorcido que suela ser un pas te de i Gracias.